Hoy te invito a conocer los secretos mejor guardados de uno de los castillos más lindos de la Argentina y de América Latina, la Candelaria. Vamos a entrar al castillo entonces. Miren lo que es la araña, el comedor principal, la platería. La fundación de este campo data de 1840. Sus fundadores fueron Orestes Piñeiro y Candelaria del Mármol. Inicialmente empezaron con cerca de 800 hectáreas, dicen los historiadores de la zona. Las edificaciones originales son las casas de estilo colonia española que tenemos en la parte, podríamos decir, central del establecimiento hoy en día. Y el castillo fue un concepto posterior. Esto llegó a través del esposo de Rebeca, hija de Orestes y Candelaria. Dentro de este castillo originalmente funcionaba una capilla. La capilla era para todos los servicios de misa para la familia. Y la razón de ello fue que era la forma de conservar a los fundadores en este campo, teniendo tierra santa. Esto le permitió a Rebeca, años más tarde, también poder construir una capilla mucho más amplia y que esto pudiese ser un beneficio para la familia, para las familias que vivían aquí y trabajaban aquí. Dayana me va a acompañar al cuarto. Dayana me va a acompañar al cuarto. Muy bien. ¿Viene con príncipe? Este es mi cuarto. Podría haberme traído una pequeña familia también, porque, mira, aquí tengo dos camitas más. Tenés distintas alternativas de alojamento pintorescas, por cierto. Mirá esta. Un auténtico molino. Me gustaría poder transmitirte los aromas, además de los sonidos, porque son muy especiales. Una mezcla de eucalipto, lavanda. Otro perfil del castillo y ahí abajo tenés bicis, por si querés ir a pasear un ratito. Son más de 40 hectáreas de bosque en total. Los caminos, por supuesto, no recorren tal superficie, pero entre que cortan y entrecortan todo en su recorrido, sí hay bastante para armar una caminata. Esta es la pileta. Aquí hay un almacén donde venden productos regionales e imitan a una pulpería.